la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén y con el corazón lleno de gozo porque vamos de la mano peregrinando con nuestra señora de la consolación nuestra señora de la consolación de tariva de táchira de venezuela y del mundo entero es esa reina amorosa esa reina humilde que nos lleva y que nos protege bajo su manto maternal es ella la que lleva allí a su amado hijo a quien le damos todo el honor y la gloria venerándola a ella en esa gran advocación a nuestra mamita maría como nuestra señora de la consolación y a ese niño jesús hermoso y bondadoso que ella nos trajo para que redimiera nuestros pecados para que siguiera el plan de el padre celestial gracias te damos padre celestial por darnos una madre tan hermosa tan bondadosa tan humilde esa madre que todo lo guardaba en su corazón que la humildad la embellecía gracias mamita maría seguimos de tu mano en el tercer día de la novena en tu honor dándote a ti toda esa ese amor de tus hijos nosotros que estamos aquí en la cabina de radio natividad ustedes que están allí en silencio siguiendo este tercer día de la novena hasta llegar al día noveno y el día 15 es esa gran solemnidad de esa asunción de la santísima virgen maría bendita seas mamita maría iniciamos con mucho amor diciendo ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén acuérdate acuérdate oh piadosísima virgen maría que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti animado con esta confianza a ti acudo virgen madre de dios y aunque abrumada bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia oh madre de dios no desprecies mis súplicas en esta novena antes bien escúchalas y acógelas benignamente todas nuestras intenciones las de ustedes que están allí también siguiendo la sintonía de jesús de maría y jose concédenos benignamente oh señor jesucristo padre de las misericordias y dios de todo consuelo que así como veneramos con alegría a tu santísima madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén tercera y día de la novena a nuestra señora de la consolación maría madre de la iglesia maría es nuestra madre ella gloriosa en el cielo actúa en la tierra participa del señorío de cristo de cristo resucitado con amor maternal cuida de los hermanos de su hijo que todavía peregrinan en la tierra y su gran cuidado está en que los seguidores de su hijo tengan vida abundante y lleguen a la madurez de la plenitud en cristo maría no sólo vela por la iglesia ella tiene un corazón amplio como el mundo e implora ante el señor de la historia por todos los pueblos esto lo registra la fe popular en que encomienda a maría como reina maternal el destino de todas las naciones mientras peregrinamos maría será la madre educadora de la fe cuida de que el evangelio nos penetre conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de santidad ella es la maestra por excelencia del evangelio en américa maría es la verdadera madre de la iglesia pablo sexto decía no se puede hablar de la iglesia si no está presente maría se trata de una presencia femenina que crea un ambiente familiar su presencia entre nosotros es tan hundamente humana y santa que suscita en los creyentes en jesucristo las plegarias de ternura del dolor y de la esperanza nosotros los habitantes de américa sentimos en lo más hondo de nuestra vida espiritual que maría santísima es nuestra madre pareciera que ella se uniera a tantas madres que deben salir a la vida diaria a ganarse el pan para sus hijos llenar el vacío que tantos padres de familia han dejado en los hogares a sus hijos en busca de nuevas aventuras amorosas el concilio plenario de venezuela en su documento sobre familia apuntó la mayoría de nuestras familias giraban en torno a la madre y sobre ella recaía el peso de la mayoría de los hogares venezolanos en cuanto a las necesidades fundamentales del hogar alimento, vestido, educación la familia es imagen de la iglesia doméstica porque está abierta a la vida su principal papel es la fecundidad tanto física como espiritual es ministerial los padres son los primeros educadores de la fe de sus hijos es orante, transmite y celebra la fe y está en camino peregrina en la historia de la humanidad enseñando valores humanos y cristianos a sus hijos María es la madre de la iglesia y de los hijos de Dios porque sea cual sea su situación su presencia tan hondamente humana entre nosotros que recibe el Espíritu Santo como en el primer pentecostés para acompañarnos como acompañó a los apóstoles el ejemplo permanente de María en la vida de cada cristiano nos ha de llevar a valorar más nuestra familia que aunque la reconocemos con defectos es lo más maravilloso que Dios nos ha dado un padre para los que tengan la dicha de tenerlo una madre que se desvela por sus hijos y unos hijos que al lado de sus padres se la juegan todo por echar siempre hacia adelante porque María Santísima es nuestra madre queridísima del cielo que sigue cuidando con amor materno a los seguidores de su hijo por intercesión de María la madre de Dios San Francisco de Sales llegado a sus 17 años estaba aplicado a sus estudios y entregado a Dios pero el demonio no perdía oportunidad de molestarlo su situación se volvió crítica al perder el apetito el sueño y la alegría quiso Dios librarle por medio de María a la cual el santo le había consagrado su virginidad un día al retirarse a orar a una iglesia pudo leer la oración compuesta por San Agustín del acordaos oh piadosísima Virgen María delante de la imagen de María rezó con afecto esta oración prometió rezarla todos los días con el rosario a la vez que le pedía que pudiera amar a su señor en esta vida al poco tiempo recobró la paz y la salud de su cuerpo y desde entonces fue devoto de María cuyas alabanzas y misericordias no dejó de publicar toda su vida en libros y sermones peticiones amorosas a María Santísima nuestra señora de la consolación ayúdenos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación haz de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación tú que eres la madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación cubíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes entre las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad para todos aquellos que nos piden oración que los tengamos siempre presentes y coloquemos esas intenciones allí en el altar mamita María cuídanos y míranos con tu amor maternal ayúdanos a imitarte en el silencio en la bondad en la humildad que seamos tus hijos más amados y que sigas siendo esa medianera entre nosotros y tu hijo amado amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones para todos